Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo video de Super Mario Bros. Wonder. Hoy les enseñare como pueden encontrar todas las fichas lore de la partida de búsqueda de parque de objetos. Pues bien, a diferencia de los otros mapas, aquí tendremos que utilizar diferentes power-ups para conseguir todos los coleccionables. En principio vamos a utilizar el tabladro y el poder elefante. Para la primera insignia, vamos a romper la pared y vamos a buscar la bolita de espinas para golpearla hacia el lado izquierdo. Esto abrirá un nuevo camino y listo, conseguiremos la primera ficha flor. Para la segunda vamos a subir y vamos a golpear los bloques de interrogación siempre con el poder elefante. Esto abrirá un camino hacia arriba y conseguiremos la segunda ficha. Antes de subir te recomiendo elegir el poder taladro para la ficha que viene. Para la tercera ficha vamos a saltar encima de los bloques de interrogación de la área izquierda y vamos a buscar uno invisible. Cuando lo golpeemos vamos a subir por este y nos meteremos en el techo. Así simplemente tendremos que ir hacia mano izquierda y conseguiremos nuestra tercera ficha flor. Para las dos últimas nos devolveremos al principio y cambiaremos el poder elefante por la flor burbuja. Entonces llevaremos flor burbuja y taladro. Luego de esto vamos a ir hasta el área donde subimos al segundo piso. Una vez lleguemos aquí vamos a buscar el panel del medio y vamos a utilizar el poder taladro para escondernos en el piso. Y una vez se golpee con la pared vamos a pasar por ella y conseguiremos nuestra cuarta insignia. Para la última insignia vamos a salir y vamos a cambiar por el poder flor burbuja. Una vez lo tengamos vamos a subir y hacia el lado derecho vamos a atacar a los peces que están en la pecera con las burbujas. Una vez los eliminemos todos ya habríamos conseguido la última insignia flor y con ello nuestra genial semilla. Como ves es demasiado sencillo y puedes hacerlo en cualquier momento. Espero que este video te haya gustado y que estés disfrutando muchísimo de Super Mario Wonder. Te mando un abrazo, Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video. Un abrazo, cambio y fuera.